¿Qué hace acá? Se quedó la chata. Se empantanó. Es largo. Mentira. ¿Usted se quedó por qué? ¿Por qué? ¿Para verte a vos? ¿Para qué? ¿Por favor? Si ahora estás viviendo con tu novio abajo del mismo techo. No lo puedo creer. ¿Por qué fuiste corriendo tan desesperada atrás de la chata? ¿Qué fue? ¿Por culpa? ¿Por amor? ¿Qué fue? ¿Usted vino a recriminarme a mi casa? No, de ninguna manera. De ninguna manera. ¿A qué vino entonces? Vine a ver a Ana. ¿A Ana? ¿Para qué? Para ver la tapa de la revista donde salió. No lo creo. Clara, por favor, ¿podrías llamar a Ana? Por supuesto, padre. Ahora la busco. Muchas gracias. De nada. Ah, bueno, bueno, bueno. Pero miren lo que nos trajo el agua. Horacio. Buenas noches. Buenas noches. ¿Vino a chequear? ¿Si Clara volvió? No. Vine a ver a Ana. Qué bien. Entonces, ya que está acá, aprovecho y le confirmo nuestra fecha de casamiento. Siguen con la idea de casarse, entonces. ¿Por qué? ¿Hay algún motivo para que no lo hagamos? Conteste. No sé, Horacio. Habría que preguntarle a Clara. Déjese de joder. Si quiere quedarse en el pueblo, quédese. Pero lejos de esta casa y lejos de Clara, ¿me entiende? Cada vez te pareces más a tu padre. No, no se confunda. Yo defiendo lo que es mío. Yo a Clara la amo. Me estás amenazando, Horacio Costa. Tómelo como usted quiera. Horacio, ¿qué haces? Aclaro una duda que tenía el padre. Él cree que no podemos casarnos. ¿Vos pensás lo mismo? Conteste a Clara. ¿Vos pensás que no podemos casarnos? No, no pienso eso. Vio padre estaba confundido. El casamiento se hace. Pero qué barbaridad. Qué barbaridad estar anizando, ¿no? Sí, un montón. Padre. Padre, ¿qué hace usted acá? Qué sorpresa. Qué alegría verlo. Sí. Bueno, vine a ver la publicación donde salió Ana. Ah. Mire. Estás hermosa. Gracias. La cena está lista, ¿eh? Padre. ¿Por qué no se queda a cenar con nosotros? Ay, Anita, el padre debe tener un montón de compromisos, seguramente, ¿no? Pero no se va a ir con este granizo. Ah. La manga de piedras dura poco, ¿eh? Anunciar una alerta meteorológico. Dicen que es una de las peores tormentas. Darío, agregá un plato más a la mesa. El padre Juan se queda a cenar. Y si el granizo para, come y después se va. Padre. Por favor. Gracias. Qué noche, ¿no? Hacía mucho que no caía en piedras. Gracias por quedarse, padre. Ah, gracias a ustedes por invitarme. Pensar que en París es primavera. ¿No te tientas la idea? En unos días podríamos estar ahí. Bueno, eso ya lo hablamos, Horacio. Sí, ya lo hablamos. Podemos ir para nuestra luna de miel. ¿Qué te parece la idea? Me parece que... que falta para eso, Anita. Falta. ¿Le gusta cómo salió Ana en Radiolandia, padre? Preciosa, por supuesto. Sí, sí. Podría llevársela, padre. Así tiene un recuerdo de su milagro. Va a ser un placer. La verdad. ¿Con qué nos va a deleitar esta noche, Elisa? Ah, es una vieja receta de familia. Espero que le guste, padre. Me va a encantar. No te preocupes. No, no, no. No, no. No, no. Está muy bien. Está perfecto. Está perfecto. ¡Qué tormenta! No para más, ¿eh? ¿Y las que van a venir? Darío. Servir a cena, por favor. ¿Quién era Darío? Mecina. Mecina, ¿y qué quería? Quería avisar que Marcia está en el búho con ella. ¿Y qué hace ahí? Parece que no tenía dónde ir. Bueno, no es nuestro problema. El tuyo no lo será, pero el mío sí. Ana, te prohíbo que... Vos no me podés prohibir nada a mí. Marcia me necesita y yo no le voy a dar la espalda. Ana, Dios no lo vería con buenos ojos, ¿no es cierto, padre? No. Ana, eh... Marcia no es una buena persona. ¿Por qué no la dejás que se arregle sola? Yo te pregunté algo a vos. ¡Ana! Pero, Ana, ¿cómo le dices? ¡Ana! ¡Ana! Ana, no me parece una buena idea. ¿A quién le importa tu opinión, Darío? ¿Qué haces, mamá? Vos no vas a ir sola. Horacio, por favor. Ya vengo, mi amor. Ok. Tengo que hablar con vos. ¿La chata? No, la chata se la robaron, pero... Yo no tengo nada que hablar con usted. Por supuesto que sí. Tenemos mucho que hablar. Cuando puedas, anda a tu cuarto. Te espero ahí. ¿Estás loco? ¿Cómo se le ocurre? Padre, ¿lo llevo? No, no, muchas gracias. Prefiero caminar. ¿Pero con esta lluvia, padre? Bueno, es que la lluvia cesó. Y el frío hace bien al espíritu. Bueno, yo me voy a dormir. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches. Que descanse. Muchas gracias por todo. Por favor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.